Y cambiamos ahora de tema para hablar de economía, pero principalmente de una medida que fue anunciada por el Gobierno Nacional en las últimas horas y está vinculada con la exportación de trigo, medio millón de toneladas. La mesa de enlace cuestionó justamente la medida, la calificó como insatisfactoria. Y Capitanich les respondió, lo que señaló es, pedían abrir la exportación de trigo y ahora que se abrió también se quejan. La verdad, dijo Capitanich, es que nosotros queremos saber si estaban de acuerdo con la apertura de las exportaciones o si estaban en desacuerdo. Pero lo más importante es que con el trigo se hace la harina y que con la harina se hace el pan. A propósito de este tema, la mesa de enlace también anunció medidas para este fin de semana. Raúl de la Torre con el comentario. Se calculaba a principios de esta temporada que la cosecha de trigo iba a andar alrededor de los 10 millones y medio de toneladas. Esto hacía que con 6 millones y medio, 7 millones que se dedican al consumo interno, hubiera un excedente exportable de alrededor de 3 millones de toneladas. Después, los números revisados ya sobre el final de la campaña, hablaban de 8 millones, 8 millones y medio. Es decir, que esto limitó muchísimo el saldo exportable. Por eso, se establece un sistema de cupos de exportación, para evitar que la exportación se lleve lo que debe ir para el mercado interno. ¿Qué es lo que dice la mesa de enlace? Dice, hay suficiente trigo, está totalmente asegurado el abastecimiento interno, por lo tanto, hay que liberar el mercado para que los productores puedan exportar libremente. ¿Qué es lo que pregunta el gobierno? Acá hay 8 millones y medio de toneladas declaradas de producción. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está ese excedente tan importante? Y es lo que no se puede responder. Lo que no responden, ni la mesa de enlace que representan los grandes productores, ni las empresas acopiadoras, que son las que compran el trigo y podrían tenerlo almacenado, que son acopiadoras que, recordemos, pertenecen a las 5 o 6 grandes cerealeras. ¿Y acopiadoras, Raúl, privadamente, de manera privada, digo, por ejemplo, en los silos bolsas, puede ser? También puede ser, Roberto, digamos, las dos posibilidades que se dan es, o en los silos bolsas, es decir, en propiedad del mismo productor, o en los grandes acopiadores que lo compran en las zonas de campaña, es decir, a los pequeños y medianos productores. El problema en Argentina es que hay una concentración muy grande del manejo del comercio del trigo, en el cual hay 5 o 6 grandes cerealeras que son las principales exportadoras, que tienen 80 o 90% de la exportación. Estas cerealeras son dueñas de los molinos harineros, es decir, que manejan todo el tema del abastecimiento de trigo para harina, tanto para el mercado interno como para exportación. Pero además estas 5 cerealeras son las dueñas de los acopiadores, que son los que le compran el producto al pequeño o mediano productor en cada una de las zonas. Si estas operaciones entre productor y acopiador se hacen en negro, si estas operaciones que son intrafirma, es decir, porque son del mismo dueño, entre acopiadores y molinos, acopiadores y cerealeras, tampoco se declaran, es imposible decir que hay un excedente que se tiene que liberar, que es lo que están pidiendo la mesa de enlace. En vez de decir esto, lo que debería estar asumiendo la mesa de enlace, que hace falta un control mucho más estricto del Estado, es decir, más Estado y no menos Estado, como dicen ellos, para tener la garantía de que el producto realmente está, realmente debe declararse y que hay un excedente, como ellos dicen, que se puede exportar. Y mientras esto no exista, obviamente el gobierno tiene que tomar las prevenciones para que no se desabastezca el mercado interno.